El pueblo unido jamás Los golpistas no pasaran 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 El consulado de Bolivia a las 14 horas va a haber una marcha y estamos invitando a todos los que creamos y que creemos que tenemos que luchar por la República Argentina por Latinoamérica y pedimos que nos acompañen que acompañemos al pueblo boliviano les quiero decir acá al compañero que el otro día cuando estábamos hablando le estaba contando de por qué hoy era el 17 de noviembre por qué nosotros festejamos el día de la lealtad el día de la lealtad no es un día más en la vida de nosotros porque como le contaba el otro día en 1955 fue un golpe militar que obligó a la huida del general Perón y el refugio en España y 18 años de proscripción le contaba al compañero pero siempre marchamos con una esperanza y una frase que decía lucha y vuelve y yo le quiero decir al compañero que lucha y vuelve y le quiero decir a todos que luchemos que vamos a volver que Latinoamérica y Latinoamérica y que los yanquis gobiernen su país ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Néstor y Cristina! ¡Viva el pueblo boliviano! ¡Viva Evo Morales! ¡Viva el pueblo boliviano! 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 Gracias.